Bienvenidos al módulo pasivos y patrimonio, vamos a hablar de la unidad número 2 de este contenido y son las cuentas por pagar. Entonces en esta unidad pues vamos a estudiar el grupo conformado por las diferentes cuentas y los pasivos con las obligaciones financieras y los proveedores. El PUC define esta cuenta con el grupo 23 y lo dice que son las que comprenden las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a proveedores y obligaciones financieras, tales como las cuentas corrientes, casa matriz, compañías vinculadas a contratistas, otros costos y gastos por pagar, acreedores oficiales y demás. Hay unas cuentas, dentro de esta cuenta 23 encontramos los impuestos que son las retenciones en la fuente y los aportes a novia, las retenciones para novia. Los costos y gastos por pagar es una cuenta que debemos contabilizar por todos aquellos gastos realizados dentro de la compañía y que se recurre para el normal funcionamiento de sus operaciones. Dentro de esas cuentas por pagar encontramos los honorarios, los gastos financieros, los servicios técnicos de mantenimiento, los arriendos, los servicios públicos y demás. En esta cuenta 23 de cuentas por pagar siempre debemos tener pendiente que los gastos en los que se incurran deben estar legalmente soportados. Esta cuenta 2335 de cuentas por pagar incluimos hasta los seguros que adquiere la empresa para poder cubrir todos sus bienes. Se acredita por el valor de los servicios independiente de lo que se ha recibido de acuerdo con las facturas y las cuentas de cobro. Por la causación de los intereses de rendimiento sobre las obligaciones contraídas con entes nacionales o del exterior. Y se dedita por los pagos a donos en cuenta que vamos haciendo en el momento en que se ha causado el servicio y lo dedicamos parcialmente en cada una de las cuentas en las que se haya diferido el pago. Si el pago es un pago de servicios sabemos que los servicios son causados en el mismo mes y pagados dentro del mismo mes. Toda asesoría debe de estar soportada por las cuentas de cobro. Estas cuentas de cobro igual las llevamos por la cuenta por el crédito 2335 y las debitamos cuando hacemos los pagos correspondientes. Dentro de esta cuenta 23 encontramos la retención en la fuente. Entonces dice el decreto 1651 de 1961. En este decreto el gobierno autorizó establecer las retenciones en la fuente con el fin de facilitar y acelerar ese proceso de recaudo para el impuesto de renta. El mal llamado impuesto de retención en la fuente es un anticipo de nuestra propia renta. Entonces estos abonos que vamos haciendo a partir de las retenciones los vamos a deducir de la renta final que es el pago anticipado que hemos realizado. ¿Cómo se hace esa? ¿Quiénes practican esa retención? Entonces los agentes retenedores de renta son las personas contribuyentes naturales o jurídicas que tienen la obligación por ley de retener las rentas que entregan a terceras personas. Dentro de estas rentas entregadas a terceras personas hay un cuadro establecido por el gobierno donde dice qué porcentaje y sobre qué base se deben practicar las retenciones. Están las personas naturales, las personas jurídicas y los diferentes conceptos como son los honorarios, las compras, los servicios, las acciones, todos los rendimientos, todos tienen los porcentajes diferentes y si estoy obligada como agente retenedor a practicarlo, ese anticipo yo lo consigno al gobierno, a la DIAN, antes de los vencimientos que están establecidos y queda como anticipo de renta para ese tercero al que le he practicado dicha retención. Recordemos que la declaración de la renta de retención en la fuente debemos presentarla y pagarla el mismo día en el que se genera el recibo porque si se paga después de generado el recibo recuerden que se da como no presentada y puede ocurrir que tenga réplicas de sanciones y las sanciones son altas de acuerdo al estatuto tributario. Hay una sanción mínima determinada para cada año por moras en presentar la retención en la fuente y son 10 VTs. En este año el VT vale 228.300, entonces la sanción mínima a declarar son 283.000 pesos establecida en el artículo 639. Cuando yo presento en mora debo calcular en la retención en la fuente los intereses por mes o fracción dependiendo del tiempo en el que se deje de presentar esa renta. Dentro de estos contenidos vamos a mirar la retención y se aporta esa nómina. Estas retenciones y se aporta esa nómina son las liquidaciones que se deben tener por causa de los conceptos en el momento en que se liquida la nómina. Entonces, ¿cuáles conceptos debo liquidar? Debo liquidar salarios, son horarios, los pagos de las horas extras, los otros valores como las comisiones, todo eso hace parte de los salarios. El valor a retener está establecido por los cuadros para las personas naturales, que son los porcentajes determinados y esos valores son los que hacemos como retención y aportes a nómina, que luego debemos causarlos haciendo los pagos correspondientes a cada una de las entidades prestadoras de salud y a los aportes a las entidades de caja de compensación, riesgos profesionales y el Instituto Colombiano de Estar Familiar, SENA, Salud y al Fondo de Pensiones. Hay una parte que son los impuestos de ámbitos y tasas que en la cuenta 24 son las personas que están obligadas a facturar, entonces presentan su IVA y lo hacen deduciendo los IVAs cancelados, esa es la presentación de IVA y debe cumplirse siempre de acuerdo a los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior para ver en qué periodo clasifican, si clasifican el periodo trimestral, cuatrimestral, perdón, anual o bimestral. Eso es lo que vamos a ver en el contenido 23. Bienvenidos.